Pues creo que hace falta una reestructuración general y creo que sobre todo a nivel de competencias, hay competencias que deberían de ser centrales, que no tiene ningún sentido que haya 17 diferentes y luego aparte creo que tiene que haber simetría, o sea es ridículo que haya determinadas regiones que tengan privilegios sobre otras, o sea eso me parece terrorífico, yo creo en la igualdad y en la solidaridad y creo que en ese sentido las comunidades autónomas están muy mal hechas.